muy buenas gente bienvenidos a dark games estamos hoy aquí y estamos en ghost war ya sabéis que es un juego que me encanta y hoy os lo traigo precisamente porque este fin de semana lo tenéis disponible para descargarlo y probarlo con todas las clases desbloqueadas y todas las habilidades desbloqueadas así que es interesante que lo probéis vale chisinte así que vamos a jugar un poquito para que lo veáis vamos en una partida 4 contra 4 y es de captura de radio nosotros tenemos que capturar cualquiera de las dos radios o matar a todos los integrantes del otro equipo y el otro equipo tiene que defender vamos a ver qué tal se nos da ya me ha visto alguien me ha parecido ver algo ahí vamos a cruzar cuidado objetivo abatido campo minado vale el transmisor está activo y ah No, no, no. Enemigos Neutálicos. Perfecto. Bien hecho. Será otra vez de noche. Recordaros que si tenéis alguna pregunta, la escribáis en el chat y no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Estoy poniendo una mina. No hay ningún problema. Esta es una clase nueva que tenéis con el Season Pass del segundo año. Pero de momento hay que pagar por ella. O este fin de semana la tenemos para probarla, pero después habrá que pagar por ella. O comprarla con puntos de experiencia a partir del día 17. No hay ningún problema. 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 Buenos días. No hay ningún problema. Tú están detenidos. Vamos a verlo de nuevo. Un enemigo. Acabemos de una vez. Uno. Perdido la conexión. Servidores de Ubisoft. Genial. Ahora se ha conectado. Vamos a verlo de nuevo. Vamos a volver a intentar. Vamos a volver a intentar. Segundo en el siguiente. Dec doetено la conexión. Ahí está. Creo que la acabo de cagar. Gracias. 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 35 y bueno a ver no está mal pero bueno más que nada es el tema táctico que tiene el juego que es brutal yo os recomiendo que lo compréis encadecidamente si buscáis por internet encontráis alguna oferta muy buena y nada chavales como veis aquí se puede bloquear vale hasta el 17 de abril no podemos desbloquearlo con créditos de prestigio y para desbloquearlo con créditos de prestigio necesitaríamos 8000 que sale aquí en la derecha a lo veréis y si no compramos el season pass del segundo año el gear 2 pass que le llaman y lo tenemos automáticamente antes del día 17 pero bueno yo me voy a esperar para comprármelo total como tengo los puntitos me voy a esperar pero el que quiera gastarse su dinero pues es libre de hacerlo verdad a ver si pueden jugar una partida y si no lo vamos a dejar aquí hola nico sí me he comprado la gráfica sí acabo de ver tu mensaje no sé si estás por ahí aún me he comprado la gráfica tío estoy súper súper contento de haberme la podido comprar ya me he gastado un dineral gente no lo voy a decir porque me da vergüenza pero creo que van a mejorar muchísimo los directos porque además voy a tener 300 simétricos dentro de poco la semana que viene has perdido la conexión que no me vale pues de momento no puedo jugar en directo así que chavales voy a si la 1080 ti versión aorus estren el que quiera saber cuánto me gasto pues que lo busque no lo pienso decir porque me da vergüenza ya lo digo y nada chavales que nos vemos en la próxima entrega de dark y games vale chavales el que quiera charlar conmigo lo que sea ya sabéis tenéis mi tenéis mi disco ahora ahí abajo y no sé no sé qué voy a hacer ni con la verdad enseñar el que exactamente la tarjeta no lo sé no sé si lo voy a enseñar o no lo voy a enseñar bueno dejadme vuestras sugerencias en los comentarios sobre lo que queréis que se haga si se hace ilusión verlo si no y nada gente hasta la próxima chavales no sé si no 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!